Siete sirenas que cantan Siempre me estaré acordando De aquel que mando una burra Un día en el camoarando Por el pueblo de la oriva Paso a un caballo en un lado Hijo de buena familia Y desvanece firmado Echando mil maldiciones Y empadado por el año Que no caía una gota En el rejez cabalando Cogió su yunta de burro Para quitar el arado Se hicieron horas de almuerzo Y debo de comer algo Allí se vino a acordar La nación que haya llegado Pues yo bocío lo he hecho Porque va muy mal el año De que haré una corredita Que son razón de un lado Gracias a Dios que he comido Gracias a Dios que he comido Gracias a Dios que me ha terminado Gracias a Dios que maté Y a quien me estaba faltando Y aquí se acaba la historia De un favor en un paladón Clórica Huancha Galdar Del Club de la Tercera Edad Estamos encantadísimos De venir por aquí otra vez Todos los años estamos viniendo Y muchísimas gracias a ustedes Por los aplausos Y por invitarnos Deseando que nos inviten Para el año que viene Para volver otra vez Hemos interpretado en primer lugar La Berlina de Fuerteventura Y a continuación Para todos ustedes Pasagate de la Tercera Edad Muchas gracias Música Camina bailiguilla y penea la pata Hasta que se te rompa la tapa al gata Lo bien que va bailando y esto lo sabe Para eso somos todos la segunda juventud Nos pasó para adelante Nos pasó para atrás Da la media vuelta y vamos a empezar Nos pasó para adelante Nos pasó para atrás Da la media vuelta y vamos a empezar Quieren creer arte y vino no bailar Todos somos el club de la Tercera Edad De la Tercera Edad De la Tercera Edad De la Tercera Edad Que baila para ustedes con todas sus ganas Nos pasó para adelante Nos pasó para atrás Bailamos para ustedes con mucha alegría, amor, caída, isa y también folia Y también a folia y frumece en peña, bailamos para ustedes una mala beña Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás, a la media vuelta y vamos a empezar Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás, a la media vuelta y vamos a empezar Y ya con esta cobra que queremos contar, que este pasacadre se va a terminar Y ya con esta cobra que queremos contar, que este pasacadre se va a terminar Que escuchemos todos que va a terminar, este pasacadre que es tan popular Que escuchemos todos que va a terminar, este pasacadre que es tan popular Ahora a continuación, Aires de Lima del Palmar de Terror Al lado de tu ventana, a jugararte con juez Nadie con el té ofno, y yo con el té jodí Ahí, más ahí, más ahí, y yo con el té jodí Ahí, más ahí, más ahí, y yo con el fe jodí. Cuando te pensé a querer, me estaba quedando llena. Cuando te crece de ser, me dieron a la mano llena. Ahí, más ahí, más ahí, tenía la mano llena. Ahí, más ahí, más ahí, tenía la mano llena. Qué bonita que mi novia, ay madre si usted la viera. Por la mañana temprano, llegando la cementera. Ahí, más ahí, más ahí, llegando la cementera. Ahí, más ahí, más ahí, llegando la cementera. Qué bonita que mi novia, 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 llegando la cementera. Ahí, más ahí, más ahí, tengo mi corazón. El baile de la Berlina es un baile popular, el sitio donde se baila es en el Escobona. El baile de la Berlina es un baile popular, el sitio donde se baila es en el Escobona. El baile de la Berlina es un baile popular, el baile de la Berlina es un baile popular. El trigo en la cementera, la lagarta se comía y una vieja la empantaba cantándole la Berlina. El baile de la Berlina es un baile popular, el baile de la Berlina es un baile popular. El baile de la Berlina es un baile popular, el baile popular. El baile de la Berlina es un baile popular, el baile popular. El baile de la Berlina es un baile popular. El baile de la Berlina es un baile popular. El baile de la Berlina es un baile popular. El baile de la Berlina es un baile popular, el baile popular. El baile de la Berlina es un baile popular. El baile de la Berlina es un baile popular. Anda con cuidado, no quieres marido caramba que quieres criado Y para este juego le digo yo a ti, que te guste otro caramba que pueda servir El baile de la verdina lo viejo lo inventa Los viejos todos muy bien, pero su baile quedaron Pero su baile quedaron, pero su baile quedaron El baile de la verdina lo viejo lo inventa El pueblo de Sabinosa posee una gran virtud En la mar se crían lava y en los cárcitos burlados En los labios de mi amado, poralito encarnado Poralito encarnado, poralito encarnado En la mar se crían lava y en los cárcitos burlados Y poralito encarnado, poralito encarnado Y poralito encarnado, poralito encarnado Buenas noches. Buenas noches. Alberto, por favor. ¿La iglesia? Aquí la señorita Clariver también. Señores, les voy a decir que este grupo está aquí de Garda, está en la montaña Los Vélez, porque por suerte esta señora se llama Clariver Corujo. Clariver Corujo, no me acuerdo el otro pedido que es mi niña. ¿Cómo se llama? Clariver Corujo González. Y siendo cuñadas como somos, debido a ella yo la he invitado estos años atrás y este es el último para mí. En gracia de Dios, que todo el mundo sea muy feliz, que siga viniendo muchísimos años más. Pero yo no estaré. Estaré acompañando, pero en esto no. Ay, Teresita, Teresita. Esa entrega a doña Claribel de un ramito de flores para gentileza y Claribel las entrega a Teresita de algún presente. Muchas gracias al grupo, muchas gracias a todo el público, al grupo y al público también, porque me ha acompañado todos estos años atrás. Y de todas maneras yo le doy las gracias por mi despedida de la fiesta en Custián, de lo folclórico y estas cosas. Señores, le quito el micrófono porque está diciendo una locura. Aquí Claribel ya me va a hacer entrega de un presente, que es un disco del grupo Guanchas Galdar, como recuerdo de este paso. Para que en la oficina lo oiga y sepa que tiene que venir a la romería. Están invitados, lo digo por megafonía. Vale, están invitados a la romería, ofrenda en honor a Nuestra Señora Rosario, que celebra el 6 de octubre en Agüime. Vale, invitados quedan. Nosotros ponemos todo para que ustedes vengan a esta romería, ya que el año pasado no pudieron venir. Vengan este año, por favor, vale. A ver, la agrupación folclórica Guanchas Galdar quiere tener un detalle con Teresita. Le hemos traído un ramo de flores, pero nos falta una flor. Y resulta que la flor es Teresita, para completar el ramo, ¿eh? O sea, quedándoselo y ya está completo el ramo. Gracias. Este ramo es para Teresita, por su trabajo y su vida hecha aquí y para ustedes. Gracias. Señores, para finalizar... ¿Se está tirando la colonia ya, Teresa? ¡Gracias, Teresa! Vete a la mar, moneta, vete a la mar, si no hay agua en el frío, tirate al mar, yo a los vendidos al mar, tirate tú, que si me ahogo yo no te ahogas tú. A la mar que tú me mates, por agua en un centro voy, agua no traigo ninguna, pero si me matas voy, pero si me matas voy. A la mar que tú me mates, por agua en un centro voy, vete a la mar, vete a la mar, si no hay agua en el frío, tirate al mar, yo a los vendidos al mar, tirate tú, que si me ahogo yo no te ahogas tú. A tu padre se lo dije, un día en el campo, a la mar, la concesa que me dio, para ti la estoy criando. Para ti la estoy criando, para ti la estoy criando, a tu padre se lo dije, un día en el campo, a la mar, vete a la mar, si no hay agua en el frío, tirate al mar, Yo a los vendidos al mar, yo a los vendidos al mar, yo a los vendidos al mar, tirate tú, que si me ahogo yo no te ahogas tú. A la mar, yo a los vendidos al 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 mar, yo Vete a la mar morena, vete a la mar, si no hay agua en el río, tírate al mar Yo no me tiro al mar, tírate tú, que si me ahogo yo no te ahogas tú Cuatro bandas tienen rato, y cuatro tienen la nieve, y cuatro tienen la cama, porque mi moreno vuelve Porque mi moreno vuelve, porque mi moreno vuelve Cuatro bandas tienen rato, y cuatro tienen la nieve Vete a la mar morena, vete a la mar, si no hay agua en el río, tírate al mar Yo no me tiro al mar, tírate tú, que si me ahogo yo no te ahogas tú También lucharon los juanchies, y eso jamás morirá